Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar probando herramientas de maquillaje como las brochas, ¿no? Yo soy de época de cuando YouTube tomó el boom, donde salían las influencers de Billy Blogger y había muchas marcas reconocidas como Real Techniques que en su momento no habían llegado a Colombia y yo no había tenido la oportunidad de probarlas. Hoy en día aquí en España se me ha dado la oportunidad y aquí está como la de Elieger y esta que es la marca de Real Techniques que son estas famosísimas brochas de maquillaje que decían que eran las mejores del mundo. Hoy en día en el mercado hay infinidades de productos súper buenos, pero bueno, yo quería, mi niña de 16 años quería probar estas brochas y se me ha dado la oportunidad. Bueno, son estas brochitas de la marca de Real Techniques que son unas brochas que es un kit que tiene tanto para el rostro como para los ojos como para las mejillas. Entonces es un kit bastante completito, ¿no? Con este kit tú te puedes ir de viaje perfectamente. Yo la compré por Amazon y tuvo un costo aproximado de 13 euros, estaba con descuento, ¿no? En la parte de abajo les puedo dejar el link que, bueno, Amazon España te llevará al Amazon de Estados Unidos o del país que tú seas, ¿no? Entonces es así, el empaque se ve así, es todo de plástico. Esta imagen me parece como un poquito fea, pero bueno. Entonces es así, consta de cuatro brochas y vamos a maquillarnos utilizándolas. Al sacarlo de la caja se ven así, todo rosadito. Y bueno, como les decía, son cuatro, cinco piezas, de las cuales cuatro son brochas y una es la esponja, ¿no? Entonces empecemos con la primera. La primera es esta grandecita, bastante flofa y bastante aguadita, que para mí, aunque aquí te recomiendan que la utilices como para el blush, yo la verdad es que la utilizaría para el polvo. Un polvo suelto, taca, 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 sellar todo el rostro, sellar protector solar y cosas así. Esta es la número 400. Ahí está la marquilla, Real Technique. Esto es completamente como de metal. Y aquí te dice que lo puedes utilizar para el blush. Y este manguito que es como antideslizante, bueno, yo creo que es antideslizante. Y es bastante aguadita, muy buena. Está espectacular. Luego está la esponja, que es para el uso de, pues, el rostro. La esponja, yo creo que eso es como taras, porque miren que la esponja aquí está como mal cortada. Si la ves, está como mal cortada. Entonces yo, bueno, yo creo que eso es como taras, pero bueno, una esponjita de Real Technique. La vamos a probar el día de hoy, pero sí es verdad que no la voy a utilizar mucho, porque tengo esa del Mercadona y es la que estoy utilizando. Entonces me va muy bien, hasta que ya se me acabe esa, pues, utilizo esta, ¿no? Luego está esta brocha de acá, que es una brocha que la puedes utilizar como para ojos y también como para el corrector, los pliegues y cosas así. Entonces esta es para ojos, es como perfecta para aplicar el producto y a la vez difuminar. Entonces está muy bien. Y es así, esta es la brocha 300, ahí lo puedes ver, la brocha 300. Esta es en color morado, la misma presentación, esto es metal, esto es plástico. Y acá te trae el nombre de la brochita o el uso que tú le puedes llegar a dar. Luego está esta de aquí, que también es en la misma tonalidad, rosada. Rosada, morada, violeta, no sé. Y esta la recomiendan para el iluminador. Yo no tenía una brocha para el iluminador, realmente no utilizo iluminador, pero va muy bien para el iluminador, es bastante pequeñita. Incluso la puedes llegar a utilizar para difuminar algún tono marrón, es muy grande, como para mezclar todos los colores, no es tan precisa. O para aquellas personas que les gusta también aplicar el corrector, con esta va muy bien, se parecen mucho a la nueva que está en tendencia del rubor, sino que le falta como, del corrector, perdón, sino que va más planita. Este es el número 402, 402, ahí la puedes ver. Y esta te dice, aquí el uso de la brochita, que es aquí, es la misma presentación. Y ya por último nos vamos con esta, que es mi color favorito, no sé por qué. Es esta, que te dice que la puedes utilizar también para la cara, como para aplicar productos líquidos. Es así, es más cerrada. Yo lo utilicé ya como para base, o para hacer el contorno, va muy bien. Y esta es la 200 de Real Technique. Y aquí te dice como que es para la cara. A mí este color me gusta muchísimo. Entonces, ya teniendo esa información, vamos a pasar a maquillarnos con esta brocha. A ver qué tal nos va. Ya humedecí la esponja y miren cómo dobló su tamaño. Aquí le voy a poner un video para que comparen. Está súper suavecita, más que antes. Y tiene un efecto así como aterciopelado, lo siento yo. O sea, no es aterciopelado, pero se siente así como piel de melocotón. Está muy bien. Entonces, voy a utilizar esta base de Catriz. Como el iluminador. Ay, no se los dije. Voy a utilizar esta brocha de la 200, que la recomiendan para productos en crema por el hecho de ser cerradita. La voy a utilizar para esparcir base iluminadora de la marca Catriz. Yo brocha de base no tenía. Me ha dañado y iba a empezar a utilizar esta, que es un poquito más grande. Pero creo que esta es mejor, como más específica, ¿no? Entonces va muy bien, se siente durita porque los pelos son cortos. Está muy, muy, muy buena. La brocha de Real Techniques. Y ahora con todo el dolor de mi alma voy a utilizar esta, la esponja, porque no la quería estudiar. No la quería estudiar. Bueno, la esponja está muy bien. La esponja está muy bien. No levanta, no levanta la base. Difumina bien. Es cómoda. Puede llegar a estos lugares pequeñitos. Es bastante fluffy. Está muy bien. La esponja está espectacular. Esta brocha está genial. Yo creo que esa en brochas es difícil. O sea, es más fácil. Es más fácil, ¿no? Ahora voy a aplicarme el corrector. Y el corrector me lo voy a difuminar con la esponja. Ya me he difuminado el corrector. La esponja súper bien. Sí, ahora que es un poquito grande para difuminar esta área. Lo hice de hecho con esta, pero es que no la quiero estudiar. No la quiero estudiar. Entonces se difumina muy bien, absorbe el producto. La verdad es que me ha gustado. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Hay gente que el producto no le ha gustado, pero a mí me ha gustado. Esta brocha la recomiendan para utilizarla para rubor. Esta es la 400. La recomiendan para el rubor, pero la voy a utilizar tanto para el rubor como para el polvo. Para darle como una utilidad doble utilidad. Entonces voy a tomar este polvito. Uy, sacudió el exceso. Tengo muchísimo. Y voy a sellar toda esta área. Para sellar está muy bien. Es bastante flojita. Y ahora la vamos a utilizar para el rubor. A ver qué show nos sale con el rubor. A ver, es que a mí para esto me ha gustado muchísimo. Para el polvo. Yo tengo esta para el polvo, pero es más durita. Pero esta está muy bien. Muy bien. Muy bien. Pasemos al siguiente. Esta es la 400. Esta misma voy a utilizarla para aplicar el rubor. Porque hay que utilizarla porque es que yo quiero probarla. Me parece muy grande para el rubor. A mí realmente. Mira, tomo la brocha, así. Retiro y aplico. Y aplico. A mí esta brocha para el rubor. La verdad no es que sea mala, pero no me gusta. No me gusta porque es demasiado grande. Mira hacia allá porque acá es donde tengo el espejo. Así fue yo. Esta brocha para el rubor está muy bien. Es muy suave. Difumina muy bien el producto. Pero la preferiría como para el polvo. Porque es que es tan flojita. O sea, es muy buena. Es muy buena. Tanto para el rubor, pero más pequeña. Porque es que esa suavidad que tiene, se difumina tan, tan bien. Que para el rubor también va bien. No lo sé. No lo sé. No lo sé. La usaría para el polvo también. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Es que está muy linda, la verdad. Ahora, para el contorno. El contorno lo podemos utilizar tanto en crema o en polvo. Yo lo voy a utilizar en crema, en polvo. Y voy a utilizar este de aquí con la misma brocha, la 200, que utilicé para la base, ¿no? Como es cerradita. Vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Entonces me lo posiciono aquí. Como para que me quede ahí marcadito. Y va bien. Si lo utilizas en crema, lo que pasa es que a mí se me olvidó. También va muy bien, contorno de la nariz. Y ya con tu brocha, la 400, más fluffy, difuminas y unificas toda esta cuestión, ¿no? Ahora vamos a utilizar esta que es la 300, que es supuestamente para los ojos. Y bueno, me voy a aplicar una zombita. Una zombita casual. Como para que tú veas, tú digas, mira Mari, qué bonito que se ve. Entonces voy a tomar el producto y me lo voy a aplicar aquí. Y deposita súper bien el producto. Ahí lo ves, mira cómo lo depositó. O sea, súper bien. Súper, súper, súper bien. Me ayudó muy bien a marcar aquí. Si es verdad que es muy grande, entonces como a este kit como que le hace falta una brochita un poquito más pequeña. Y me hubiese gustado que los pezitos fueran como más largos para difuminar mejor. ¿No? Bueno, yo me terminé de maquillar para acelerar este proceso que va un poquito lento. Y conclusiones finales de esta brochita. Esta brochita dice que es para el uso de los ojos. Yo lo utilicé para depositar el color y difuminar. Para depositar el color va muy bien porque lo deposita genial. O sea, lo absorbe súper bien. Pero para difuminar es difícil porque te riega el producto más arriba. O sea, más arriba. No es tan pequeñita. Y como es dura, es difícil de difuminar, de correr el producto, sino que lo atrapa. Porque es similar a esta. De resto, muy bien. Para difuminar está genial. O si tú quieres hacer un solo maquillaje con ella. Genial. Esta es la 300. Entonces va muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el iluminador. Mentira, yo tengo este. Yo casi no uso iluminador. Y voy a utilizar esta brochita que también la utilicé como para difuminar mejor. Entonces voy a utilizar este iluminador de la marca de SHEIN. A ver qué tal nos va. Ay, se ve más o menos. A mí este rubor es que este iluminador no me gusta mucho, pero vamos a ver. Entonces tomo el iluminador y deposito, deposito y riego. Genial. No tengo más nada que decir. O sea, genial. Es súper suavecita. Difumina súper bien. Aplica de una manera rápida. Bonita sí es. Me encanta. Yo no tenía brocha para el iluminador. Y creo que le puedo dar como más uso. Más allá del iluminador. Me ha gustado. Y conclusión del video. Me encantan las brochas. Las volveré a comprar una y otra vez. Las volveré a comprar. ¿Me estás escuchando? Una y otra vez. Me encantan. Están súper buenas. La única que no me terminó de convencer fue esta. Pero al final del día, las brochas tienen, se las recomiendan para una funcionalidad. Pero cada uno las utilizas para lo que le guste o para sus necesidades. Suscríbete al canal. Sígueme en las redes sociales. Te mando un besito. Nos vemos en el próximo video. Bye.